Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Hoy vamos a ver el software o el sistema, que es uno de los sistemas que se utiliza para hacer los famosos bots, para hacer los famosos robots de trading para Bitcoin y que podría ser extensible a todas las demás criptomonedas. Aquí es, la web es hashonline.com y vamos directamente a la página de las cuestiones o las preguntas frecuentes. Evidentemente, esto es el software que te facilita la posibilidad de desarrollar ese tipo de estrategias y ese tipo de robots. Es decir, la mayor parte de los bots, de los robots que hacen trading de verdad, no los que son un poquito extraños y que hacen cosas un poco raras, sino los que son de verdad robots, están utilizando un software como este, similar a este. que evidentemente sirven para hacer la herramienta, no tienen la herramienta, tienen un montón de pequeñas primitivas o herramientas o sistemas basados en análisis técnico y que te permiten diseñar todas tus estrategias, ¿vale? Luego estos son los ladrillos, los ladrillos, las tuberías, las cañerías, los enchufes, los cables, pero la casa o el bot te lo diseñas tú, ¿vale? Nosotros no sabemos hacer bots, los hemos utilizado, utilizamos el robot trader y de momento funciona bien. No sabemos cómo está hecho como tal, suponemos que utilizará un software parecido al que estamos usando, ¿vale? Entonces, este software lo que te permite es automatizar todas las estrategias que tengas sobre criptomonedas utilizando indicadores técnicos, ¿vale? Evidentemente, este software funciona, funciona solo, funciona automático, el sistema operativo que trabaja es Windows. Aquí pone Windows Vista a través de Windows 8.1. Ahí están preparándose una versión en Linux y otra versión en OSX. Y bueno, cada vez se añaden nuevas características, los exchanges tienen los principales exchanges asociados al mismo. Y el sistema que se utiliza para comprar este tipo de software es BitPay. No soporta OKCoin, ¿vale? No soporta OKCoin, ¿vale? Soportará los principales exchanges, suelen ser los más clásicos, normalmente suelen ser Poloniex. Esto es en cuanto a las preguntas frecuentes. Aquí tenemos los precios del software, porque claro, es un software que tú compras, ¿vale? Entonces, y este software te permite hacer determinadas cosas. Una licencia, la licencia son tres tipos de licencia, licencia básica o de inicio, licencia simple y licencia avanzada. Y cada una de ellas te va costando un precio. Aproximadamente, pues vale 0.12 bitcoins cada tres meses. Esto es una mala noticia, porque con el Bitcoin está subiendo, cada vez la licencia costará más cara. Bueno, así que por eso nos hemos venido arriba y hemos decidido sacar el vídeo, porque ya es una cosa que tenemos que haber hecho hace tiempo, lo sacamos ahora. ¿Qué significa esto? Esto significa, pues que cada tipo de licencia, por ejemplo, empezar con esta, tienes bots, dos bots de trade, dos bots de arbitraje, dos bots de órdenes, dos bots de scripts, ¿vale? Aquí tienes los indicadores, no están incluidos los modelos de Candestate, tiene una serie de indicadores que se añaden. Con la licencia simple te permiten Candestate, evidentemente tienes todos los accesos, sistemas de backtesting, sistemas de API para acceder a los mercados y una interfaz web. Y luego, ya cuando lo tengamos todo más o menos claro, pues tenemos aquí ya todo, ¿vale? Podemos ejecutar todo tipo de trade bots o bots de arbitraje o bots de órdenes, ¿vale? O scripts, todo tipo de stop loss, aquí tenéis, fijaos. El static drop loss, static dropout, o sea, tiene un montón de sistemas, todo tipo de indicadores, ¿vale? Price high-low, price chain, price porcentaje, el RSI, el estocástico, median móviles, el ROG, las predicciones de Elliot Wave, retrocesos de Fibonacci, es decir, tiene un montón, un montón de sistemas, uno de los patrones de Candestate, tiene seguros soportados, ¿vale? Es decir, tiene un montón de sistemas que podemos utilizar para programar. Y luego, podemos, evidentemente, se puede extender tres meses, seis meses, y doce meses. Consejos pocos, pero los consejos normales en este tipo de cosas. Los que queráis dedicaros, esto es evidentemente este de programación, los que queráis dedicaros a ello, empezar con una licencia de inicio por tres meses, que tampoco es demasiado, y una vez que lo tengáis todo claro, se trataría de utilizar una licencia avanzada por doce meses y ya programarlos, ¿vale? Nosotros, aquel que tenga un bot y que funcione, nos comprometemos a mostrarlo en el canal y a publicitarlo. Así, por lo menos, que lo... Como ya hemos hecho con temas de minería, algunos que nos habéis enviado cosas de minería, pues hacemos algo parecido. ¿Quiénes son esta gente? Bueno, pues esta gente, HasOnline Software, solo aceptan Bitcoin, no aceptan dólar, llevan desde el año 2014, hasta el tercer año. Y, evidentemente, es un software. O sea, ellos no están vendiendo los sistemas, ellos están vendiendo un software para construir sistemas. Cosa que es bastante, bastante razonable. Bueno, aquí estas son las imágenes de cómo es el software. Fijaos cómo tienes aquí todas las herramientas, todos los sistemas y, pues, tenéis videotutoriales que podéis utilizar para, pues, para ver cómo está programado, ¿vale? Porque no tienes que programar. Realmente, esto es bastante complicado. O sea, al final no es una cosa sencilla. Tienes que ser programadores. Aquellos que estén... ¿Qué gente puede estar más familiarizada con este tipo de sistemas? Pues, aquellos que hayan trabajado con MetaTrader, con NinjaTrader, con MetaStock. O sea, es bastante parecido. Solamente enfocado al tema de las criptomonedas. ¿Vale? Y, muy bien, pues, aquí tenéis el link. Esto es un trading bot apalancado que se conecta con BitFitness. Tenéis ejemplos, ¿vale? Tenéis vídeos que podéis utilizar y que podéis ver en todos los sitios. Nosotros os dejaremos nuestro link de afiliados para aquellos que le interese y con aquellos que lo hayan desarrollado y que tengan algo que funcione, pues, lo pondremos, si queréis, a la disposición de la gente para que utilice ese bot y que sea algo parecido al Robot Trader, pero, bueno, ya promocionado desde aquí y que esté en condiciones de dar soporte y demás. Evidentemente, todo este tipo de cosas, cada uno asume los riesgos, pero creemos que puede ser interesante el desarrollo de robots. Cada vez el Bitcoin va a valer más, cada vez va a estar más alto, cada vez las criptomonedas van a estar más altas y cada vez va a ser mayor desarrollo. Entonces, aprovechemos que hay un caldo de cultivo bastante importante para empezar a trabajar con este tipo de cosas. No seamos siempre aquellos que, digamos, que estamos solamente pendientes de que nos informen de los bots, pues, creemos uno, ¿no? Las principales características son estas. Son los Hatsbots, Trade Bots, que son los principales utilizados para trading, que utilizan algunos indicadores y que tienen protecciones, ¿vale? y también pueden ser asegurados para cubrir determinados costes. Es decir, costes... A ver, hay una cosa que es importante. Para que esto funcione, tenemos que tener reducción de comisiones muy importante, porque si no, no merece la pena entrar entrando y vendiendo. Entonces, hay este tipo de sistemas que nos permiten reducir los costes de las comisiones. Bots de arbitraje y para obtener las diferencias de precio entre las diferentes criptomonedas, las diferentes monedas. Bots de ordens para... Se ejecutan cuando hay unas determinadas condiciones de mercado y scripts para crear tus propios bots usando tus herramientas de trabajo. Bueno, luego además tienes todos los mejores indicadores, tienes... Poder hacer backtesting de los sistemas. Fijaos aquí el precio, que está fantástico. 23... 235 dólares, cuando está casi por encima de mil. Como hacen los determinados sistemas. ¿Se puede operar desde aquí? Claro, también se puede operar desde aquí directamente. O sea, no tenemos que hacer el bot automático. Pero sí que se puede hacer desde aquí, ¿vale? Como lo pone aquí, tú puedes ejecutar manualmente a través de los APIs, las transacciones. Te conectas a la... a la plataforma que te... donde tengas la cuenta, ¿vale? Aquí tenéis las plataformas donde están las cuentas. Bitstamp, Bitfitness, esto ya murió. Okcoin también murió. Bit3, Coinbase, Polonies. Nosotros sabéis que tenemos Polonies, Coinbase y Bit3, son las que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Y bueno, así que el que quiera trabajar, pues aquí está. ¿Vale? Además tienes... ¿Cómo trabaja? Pues simplemente te instalarás tu servidor y a partir de tu servidor que está ejecutándose en background en el... en tu ordenador, pues tienes tu plataforma de trading, ¿vale? cualquiera de estas que aparecen aquí y te enganchas a ella. Y luego el bot, pues a través de la safety, de los indicadores y los seguros es como generas todas las señales. Combinado esto con un trabajo manual. Vamos a dejar hasta aquí el vídeo, luego haremos un segundo un poco más detallado donde veremos los indicadores, veremos safety, las insurances y todas las... los exchange soportados. ¿Vale? Ya un poquito con más... con más... con más tranquilidad. Pero bueno, que sepáis que existen estos software que son los que se desarrollan y que se utilizan para hacer los bots de trading con criptomonedas. Un abrazo y hasta siempre.